¡Hola! Hoy os traemos un try and haul de ropa de nueva temporada de tiendas como Zara, Bershka, Estradivarius y Mango. ¡Ah! ¿Mango? Y no nos podemos enrollar mucho más, Kuki, porque tenemos muchas cosas. Efectivamente, esto es larguísimo, va a ser un poco eterno, pero no pasa nada. Mirad, íbamos a grabar, ya me estoy rodeando, pero bueno, muy corto. No me miréis mucho el pelo, es que hoy no nos encontramos. Ya, ya, pero es que me tengo que cortar el friquillo un poquito. Yo estoy asfixiada, ¿vale? Estamos ya último de septiembre, seguimos con el aire puesto, íbamos a grabar ayer. Yo no tengo tiempo para nada, este año yo pensaba que era ser el año de la hermana. Sí, sí, de la hermana y todavía no nos hemos visto el pelo. Pensaba que íbamos a estar todas las tardes por ahí, paseándonos, tomándonos café en el estar, comprando ropa. Lo haremos, lo haremos, pero eso pega más en invierno, Bershka. Eso lo vamos a hacer para diciembre. Vale. A partir de diciembre, no te eches amiga, creamos que me vas a tener a mí, porque este cuadrimestre es muy idioso, pero el siguiente de a estar, voy a decir una cosa muy fea. Nos estamos liando muchísimo. Venga, pues dentro de vídeo. Bueno, voy a empezar a lo grande. Resulta, tampoco me quiero enrollar, pero quiero poneros en situación. Me voy a Finlandia de viaje de trabajo. Dirás, pues ¿qué trabajas? Pues no soy maestra, lo que pasa es que ahora mismo estoy... Proyectos, cosas. Sí, en proyectos de, pues eso, de Erasmus y todo eso, y soy docente, sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, me tengo que ir a hacer una formación a Finlandia. Y allí, por todo, he sabido que hace bastante fresquito. Nosotras todos hemos estado. Sí. En verano, por cierto. En verano, sí, ahí estaba bien. En verano estaba bien. Pero ahora mismo que estamos, a final de septiembre, ahí está mirando que hay 6 grados. Uy, claro. Pero bueno, que a ver. Chaquetito. Es más o menos como el invierno de aquí. Total, ¿qué me compré esta chaqueta? Es una biker. Mmm... Así... Una biker de esta que la tela no es muy, muy, muy brillante. O sea, está así como entreante y cuero. No se lo ve. Si se desmoja y tal, eso no es cómodo. Ya. Me gustaría más que fuese tela así en plan polipiel. Pero bueno. El caso, que va toda entera forrada de pelo. Es un pelo muy suave. Yo tenía la típica de Bershka, que estaba súper de moda, con pelo de borrego dentro, que el pelo estaba ya más negro, que tal. El pelo de borrego, se pone negro, se pone duro, coge un tacto ferico. Hororoso. Me he tirado ya. Tiene hasta las mangas llenas de pelo. Entonces, como yo en invierno, aquí en Murcia, siempre llevo una biker normal y corriente, que me la compré. Logroño esa, Oversight, que no tiene relleno, pues he dicho, me la voy a comprar con relleno y así me sirve. Porque en verdad, yo creo que el año pasado pasó un poco de frío en la moto con la biker, porque yo soy muy calurosa, pero a lo mejor un poquito de abrigo no me viene mal. La chaqueta te va a venir bien, tanto para Finlandia como ya para el invierno. 80 para abajo. Carica, carica. Muy cara. Es de Zara, como digo. Y compré la talla M, no porque la quiera Oversight, es que es ya Oversight de por sí. Pero la S, los hombros, las costuras no me van bien. Y que luego tú te metes una sudadera debajo de esto, un jersey, y no vas ahí apretado. No, y que en blazer y chaquetas en Zara, yo soy la M. ¿Qué te acabas de decir? ¿Qué eres tú? Dice que soy yo. La veo un poco grande y está larga, eh. Date la vuelta. No, no, esta es la talla. La otra no está pequeña. A mí me gusta más el chaquetón, pero porque yo soy más de chaquetón. Pero bueno, está bien. O sea, está con tus vaqueros y tus cosas así, está guay. Sigo con Zara, he comprado esta camiseta porque es de más larga, pensando también en llevármela al viaje, me tienes que decir qué te parecen. Ah, vale. Polo, a mi hermana es que le gustan los polos, pero a mí estos cuellos me quedaban para pegar un tiro. A mí no me encanta, es comodísimo, un vaquerico normal, cariño, para ir un polico normal y eso. Me acordé de ella. Es que mi hermana lleva como dos años arriesgándose y poniendo todo su esfuerzo en vestirse y en vestirse bien y guay, pero a mí me da a veces ya pereza verla porque digo, ay, irá incomodísima. Correcto. Pero me gusta mucho porque se le ve estilosa, pero al mismo tiempo esto me da gustico que se lo ponga un día con un vaquero. Es que me da, de verdad, me da mucha pena con todas las cosas que tengo no ponérmela. Y de verdad, cuando trabajaba en el cole con los críos te da más pereza porque ya estás todo el rato ahí bregando con los críos. Pero como estoy ahora mismo en despacho pues yo me esfuerzo y voy incomodísima así, dilo y lo reconozco. Pero bueno, a veces pues no llevas pelo por dentro, a mí se me agobia mucho, aparte ya hace frío, pero luego te metes en los sitios y te asfixias. Es un tacto de sudadera pero sin pelo por dentro, así como de toallilla por dentro. Está muy bien, está muy bien. Es normal y corriente, no te doy la barriga, no pasa frío, maravilloso. Es la talla S y me costó 17,95. Entonces yo creo que si tú ahora me lo ves y me ves que me hace la canalista, porque a mí el cuello no me suele quedar bien, pues me lo quedo y si no por debajo. Vale, yo me estoy acordando de que tengo una camiseta en la casa que te está ahora y es nueva. Y de hecho está en todas las tiendas porque es como tendencia. Y es una camiseta, es un crop top, son cortas, de manga larga, o sea de canalé, corta, apretada y con el cuello de camisa pero como muy abierto. O sea, como de pico y el cuello de camisa, negra. Y está en todas las tiendas ahora de pana, de no sé qué. Y en Zara hay y vale 7,95 o así y está muy chula. No voy a decir que tienes también una camiseta de pesca nueva que tampoco te has traído porque no te acuerdas que es nueva. La de salchichón, una que parece un salchichón. Ah, efectivamente, me las compré todo el mismo día. Seguimos con Zara, mirad, esta me la compré sin probármela, me la he probado. Y entonces encuentro que es un poco más racia de lo que yo pensaba. Me gusta pero no sé qué hacer. Eso si arrugadico lo tienes todo. Mira cariño, porque hija, es que no tengo tiempo. Ah, estira la tela igual, eh. Sí, es una tela que estira, lleva su cremallera por detrás. Y luego en la parte de aquí adelante, si te doy cuenta tiene como un aro de estos que se ponen en el septum, aquí en la esta. Entonces estoy, yo cuando la vi dije, ay que guay, tiene el círculo este aquí en los pechos y como yo no tengo, queda fino. No se ve nada. No se ve nada porque está aquí el círculo. Entonces no sé si... Y con cremallera, ¿quién te va a poner la cremallera? No lo sé. A ver, es bonita. Es bonita, pero es bonita. Pero el círculo, la vas a ver ahora, el círculo se queda aquí. Entonces no sé si merece la pena. Bueno. Es la talla S y costó 22,95. Bueno, por 12 euros igual sí merecía la pena, por 23 ya no lo he puesto. Ya, tengo que pensármelo muy bien. Mirad, yo una camiseta con cremallera no me la voy a poner. Os lo digo. Os voy a enseñar ahora una camiseta de manga corta muy básica. Me gusta mucho. ¿Me gusta mucho? Sí, Palermo muy bien. Sí, entonces. Me gusta. Es muy básica. Mediterranean Palermo, The City of Italy. Y ya está. Es un color blanco sucio, tostadito y las letras las ponen en azul. Yo la encuentro que es un poco como arrastrada. A mí me gusta, no es nada, es normal. Es tan chula y me gusta el patrón que he escogido. Sí, el patrón. Porque es la talla S, no hay talla más pequeña. Es de la S y la XL. Y es así, no de estas ajustadicas por aquí. Que es un poco más ancha, así un poco más de gracia. A mí me gusta. Y esta cuesta 7,95. Esta va muy bien con lo que voy a enseñar a continuación. Para lo que compré la camiseta fue para esta falda que la he estrenado hoy. Me ha dicho todo el mundo, ay, me encanta cómo vas hoy. Y digo, hijo, pues me dañaba la palabra otra vez. Sí, porque es Sportichic. Hace un montón que no me he dado nada con ese término. Es Sportichic. Sí, era nuestro favorito. Siempre íbamos con la blazer, un vaquero, una moncetica así metida por dentro y nos vamos. Pero como tú siempre vas como más elegante, cuando te ven así un poco dirás, ay, mira. También has cambiado un poco. También es una persona que se viste un día normal y corriente. Pues sí. Es tan bonica. Es una falda de chándal. Es un azul así como lavado. Grisáceo. Grisáceo, sí. Más gris que azul. La verdad es que no se lo ven. Yo quería que fuese azul para que me fuese con la camiseta. Y luego tiene aquí una raja en la parte de atrás. Es de la chanda, como digo, no tiene pelo ni mucho menos, entonces pues queda muy guay. La verdad es alta de cintura. Tú te la pones, la camiseta te la metes un poco por dentro y está muy bien. 15,95. Que está súper bien de precio. No me la intentes vender. Es que... Me gusta mucho pero... Sabes tú que yo sin medias no. Y con medias no me lo voy a poner. No, pero porque no me apetece la barriga. Hemos dicho que este año en vez de comprarnos cosas siempre iguales, lo que vamos a hacer porque muchas veces nos compramos cosas iguales, es que ella un día se da mis cosas, yo me llevo las tuyas. Bueno, lo único que se las tendrá que comprar de mitad. Sí, anda. Talla S, 15,95. Yo de vosotros esta me la compraba. La digo algo. Comodísima. Buenísima, me ha encantado. Mira, voy a sacar yo algo. Y es muy alta. Ay, no me quiero probar esto. Os voy a dejar... Mira, es que no sé qué le pasa a nadie. No, sí se notaba. Mira, esta camiseta me la he puesto ya 20.000 veces. ¿Y está? Y está en Instagram, sí. Y está en la Story. Entonces, es que me cuesta mucho quitarmela. Entonces de verdad. Es un crop top. Es un crop top pero es muy bonito. Tiene la forma del pecho y lleva aro duro. Y luego tiene esta abertura aquí en los pechos. Esto es para gente que tiene el pecho también que ya tiene que quedar bonito. Sí, muy pobre. Con pecho se te sale así por encima. Es espectacular. Nosotras eso no sabemos. Claro, nosotros pues no. Esa espectacularidad no la tenemos, tenemos otra. Es muy crop, es muy elegante. Te pones collares, te pones tus pelos sueltos y tus cosas. A mí me gusta mucho. Esta no sé lo que me costó. Yo creo que fueron, pues 15 euros a lo mejor. 15, 17, no lo sé. Y es la talla S. A lo mejor menos. Es que como la he estrenado ya, chicos. Pero bueno, voy a intentar buscarla para dejarla. Lo único que es quitártela cuesta un poco. Como ya lo haré ya. Ah, ya. Para quitársela de verdad una dicea. Ya. Hay que sufrir un poco. Ya a ver si me la pruebo, eh chicos. Y si no en Instagram, que somos arroba al canal B. Me la pongo mucho. Sigo con Zara y tengo esta camiseta que esta sí me la voy a quedar. Porque parece muy guay. Se me ha arrugado mucho también. Ustedes me dan una pereza. Esta sí que me dan pereza. De verdad, yo soy el agua fiesta de Zara, pero es que... ¿Por qué? Me gustan un montón de cosas de las que se compra mi hermana que digo, ay, qué básicos que yo nunca los veo. Y ella los encuentra y los busca y los... Pero esta, por ejemplo, ¿qué hace con la largura? ¿Qué hace con eso? Ya, pero es que vamos a ver. Yo ya lo sé, pero yo ahora mismo estoy en época... No tengo estilos, chicos. Que aunque estos son épocas de la vida... Tengo un pelo, por favor. Ah, ya está. Son épocas de la vida. Yo ahora mismo, la semana que viene me va a ir la regla, entonces esta semana me toca comer. Hay semanas que la llevo mejor y esta semana... ¿Qué tiene que ver eso? Pues sí. Porque hay días que yo no puedo ir todos los días con crop tops por mucho que se lleven los crop tops. ¿Estás durmiendo? No, perdón. Es que llevo una semana. Entonces, échate para adelante porque está muy oscura. Entonces, ¿qué pasa? Que los crop tops tienen que estar incómodos el rato. Me parece ir, a veces, normal. Entonces, yo me pongo esta camiseta... La verdad es que me estoy viendo más guapa, así que aquí detrás. Claro. Entonces, tú pones esta camiseta y te la metes un poco por dentro y vas bien. No tienes que estar pendiente de ahí, me siento, se me sale... Ah, de verdad. No, pero que la he visto demasiado larga, enséñársela, cariño. Vale. Es esta, de canalé. Una tela así como con brillito. Y esta es la talla S y cuesta... Te voy a arrugar hasta la etiqueta. Cuesta... 12,95. 12,95. Cambia la actitud. El cuello... El cuello... Muy bonica. Vale. Wow. Muy importante esto. Lo voy a devolver, ¿vale? Sí. Esto es lo que yo me compré en un principio para el viaje, pero al final he pensado que me voy a quedar esa, ¿por qué? Porque la chaqueta esa yo me la voy a poner seguro todos los días, porque yo no me cambio de chaqueta ni viene, mi hermana puede dar fe. No, venga, tengo chaqueta, no me lo cambio, me puse siempre por la misma. Pero antes de esa yo me había comprado este, que es un plumas, que es referente al agua, me gusta mucho, es muy suave, veis, a ver si me va a tener que dar este. Mirad qué puñico lleva aquí. Tiene capucha... La verdad es que está súper bien. Yo es que no suelo ir con plumas, que luego me da los pies y te va encima de todo, me pongo un conjunto de plumas en la esquina falda. Te pones un vestido, te pones el plumas, así abierto y vas bien. A mí es que me gustan los plumas, hay más ese color y este tacto, es suavísimo, eh. Vale 50 euros, es la talla M también y tiene los bolsillos con cremallera y warmer. Con pelito suave, suave, suave. Pues se llama esto. Polar. Pues todo lo que decís para quedarme hija, así no me ayudan. Es muy bonito. A mí este estilo me gusta más, a mí. Pero yo te he visto con la de borrego de Bershka, que no te la quitas ni para... Chacha. Este es precioso. Me encanta. Pero tú cuando te lo quejas, pones ya. Ya, ya, porque es que hija... Octubre es tu mes. La verdad, hoy tenía que ir cómodo porque estaba muy agobiada. Octubre es tu mes. Este me encanta. Este ya lo había visto yo y me encanta. Pero es que yo estas cosas ni me las pruebo. Es que digo ni... Pues me las probé de casualidad y me gustó. Y yo pensaba que ni de coña me valía, pero sí. Es un pantalón alto de cintura. La tela es así como... De lino. Sí, como lino. Se queda precioso. Tiene dos bolsillos aquí. Son muy vintage porque los tienes... Sí. O sea, como muy años 70, ¿no? Y ya se me queda como tobillero. Entonces, me gusta eso que no sea largo del top porque yo esos pantalones que son ahora rectos y que me arrastran... Eso es que, de verdad, yo no puedo estar arreglando los pantalones todo el tiempo. Ah, no, pero es que no se arreglan. Ya, pero... Yo lo sé. Pues ese va con este top. Yo tenía muy claro que me iba a comprar el conjunto, aunque a mí el cuello de camisa no me gusta nada como me queda, pero bueno. Entonces, esto... Este original, con el más abierto, por detrás lleva un agujero muy bonito. Lo único que tiene la mano un poco larga, por eso todavía no me la he puesto porque aquí me asfisio. Y detrás lleva... A ver si puedes enseñarlo. Y bueno, el paraíso. El paraíso. El paraíso. Hay que un agujero en la parte de atrás que no sé cuánto viene, pero bueno. Talla S, 22,95. No es nada barato, ya os lo digo, ¿eh? Y luego, este es la talla S también, 29,95. Ahí es nada. Mañana mismo lo estreno para no sentirme nada. Pero un conjunto súper... Es muy guay. Esto es una sandalia. Los vete y vas psicodérico. No vas en plan... Rompecuello. Bueno, también te miran, te lo digo. Me miran diciendo que es rara y luego ya puede ser que le guste. Le guste, efectivamente. Eso es lo que quería decir. Os enseño yo un complemento de Zara que son no aros normales y corrientes, dorados, pero es que me encanta tanto el grosor como lo grandes que son. Los tengo. Quedan guay y te dan un rollo, ¿eh? Quedan mucho rollo. Y te haces una coleta alta y te pones esto... A tope. Están guay. Pesan un poco porque todos sabemos que los pendientes de Zara pesan bastante. Mi hermana quiere que me den aros. Pesan bastante, pero bueno, muy guay. 9,95 y tal. Bueno, pues hablando de pendientes y como ya hemos terminado con Zara, voy a enseñar los que me compré en mango. Son complementos que me compré allí porque los vi súper chulos, la verdad. Lo primero fueron estos pendientes de vidrio. Nunca miro yo en mango, pero hay cosas así. Ni yo tampoco. Lo que pasa es que fui con una amiga y entonces pues los vimos, se los compró ella. Aún allá no se compró otros, se compró el otro que voy a enseñar a continuación. Son aros, pues eso, en verde... Ahí se han visto más oscuros, pero son un verde vidrio o botella. Sí, botella. Es que también los veo así como muy vintage y tal. Eso valen 12,99 que tampoco... Esto es lo que te falta a ti, a lo mejor. El ir un poco normal y ponerte un complemento guay. La verdad que sí. Es verdad que no suele llevar unos pendientes así que llamen la atención, pero porque como siempre va por el cuerpo, bien tal, pues ya luego no le hace falta. Bueno y también, aparte de por eso, porque no tengo tiempo de cambiarme los pendientes y duermo con todo esto que mueve la oreja, duermo. Son de vidrio. Que no es plástico. A lo mejor pesan como un demonio. Puede ser. Aquí estáis viendo el color en verde. ¿Veis? Es muy chulo, la verdad es que quedan preciosos. Yo creo que esto te da un rayo de sol. Y lleva una cola o un moño bajo y lo petas. Estoy viendo si pesan. Pesan como un demonio. No, como un demonio tampoco. Bueno, poquillo. Los pendientes que se compró mi amiga y también me compré yo, son estos de aquí, que van tres chiquititos y luego van dos falsos para la oreja. Los voy a enseñar también. Estos valen 9,99. Es verdad que los complementos hacen muchísimo, pero los complementos tampoco han sido nunca de muchos complementos. No, yo voy con dos pedares, dos pendientes, todos los anillos y ya con eso me baño. Y estos tres pues tienen también una perlita de vidrio y luego el aplique en dorado. Son muy chulos. Un día me los voy a poner y los voy a subir a Instagram para que los veáis. Me voy a poner, como son tres chiquititos, me los voy a poner dos y uno. Los otros ya me los relleno como eso y ya luego me pongo los otros. 9,95. Pues yo creo que están bonitos de mango. Son muy chulos. Pues no tengo más nada de mango. De Verska solo tenemos una prenda, es mía y es una prenda que es para dentro de tres meses por lo menos en Murcia. O cuatro. Claro, me da cosa quedármela, pero es que es verdad que me ha encantado. Es muy lindo. Y lo van a quitar. Mira, yo veo esto y yo no te puedo decir que lo devuelvas porque es totalmente tú. Efectivamente. Es un jersey con el cuello así en negro y blanco y luego el jersey. Ajá, la verdad. Mirad que hocico lleva. Yo soy muchísimo de osos de peluche, pero muchísimo. Por detrás también los lleva. Pero esto vas a tener que afeitarlo. Luego le van a salir unas bolas. Ya, es muy caliente esta tela, este material. Pero luego no sé yo esto para lavarlo, para que le salgan bolas y tal. Pero bueno, mirad todos los muñecos estos que lleva por ahí. Me compro la talla S. Es muy bonito con su puño igual que el cuello. Cuesta 25,99 que no es lo más barato del mundo. Me lo voy a quedar un tiempo. Como no me lo voy a poner, pues igual me lo pienso un poco. Pero yo creo que me lo voy a quedar. Porque esto es para un pantalón negro. Me lo pongo todos los días para ir al instituto. Quédatelo que está muy guay. Voy a enseñaros también un pantalón que le he dicho a mi hermana que lo necesita. Le he dicho este. No te lo voy a dejar. Te cómpratelo. Lo he visto hoy. Me da mucha pereza. Pues no, te da pereza porque hace mucho calor todavía. Pero, Alba, es el típico. Y porque he visto que había extraído varios uno y cuando he cogido mi talla le faltaba una perla. Digo, ahhh, es que le tengo. Ah, bueno, eso vale. Pero que nada. Eso sí. El estilo es Mom Slim Fit. ¿Vale? Que eso está muy bien. Eso me encanta. Porque son Mom Fit, es decir, no son repegadísimos, repegadísimos. Y estiran. Y estiran. Y entonces se te quedan muy bien. Son muy altos de cintura, como estáis viendo aquí. ¿Veis? Y luego, además, la parte de adelante tiene su brillito, sus piedras. Las piedras me ponen muy nerviosa que le falten. Hay una que estaba casi a punto de caerse. La he hecho el esfuerzo de abrirla con la tijera, la he metido bien y la he cerrado. Como se me empiezan a caer las piedras, es negra. Hombre, cuando me te has lavado la vida, te cariños. Ya. La tela, que me gustaría que la vieses, es vaquera, negra. Pero es bastante gordita. Practica, sí. Es pasta. Estira muchísimo, muchísimo, tanto que le he dicho a mi hermana. Si te lo compras, comprate la 34, porque estira muchísimo. Y yo lo llevo comodísimo. Y yo ahora mismo no estoy en mi época más delga de mi vida. Yo iba a coger la 36, pero es que ni... Es que la he visto que estaba con las piedras fuera y he dicho nada. Pues os digo que miréis una talla menos de la que lleváis habitualmente, ¿eh? Me gusta mucho, la verdad, eso sí, es carísimo. Porque va a ser el Stradivarius, que esto te cueste 30 pavos. ¿21 con la venta? Sí. ¿Y 9? Sí. Sí, pues ya cuesta 25. Pero creo que queda bien. Creo que este pa' invierno, con unos botines negros así militares, es un día de estos que no te quieres vestir, pero llevas las piedras y te piensas que va bien. Y el Stradivarius también os voy a enseñar un pijama. Un pijama de pantalón largo... Sí. He visto unos chulísimos que me han encantado, pero no me ha llegado a gustar el estampado. ¿Por qué es de Gossip Girl? Ah, no, yo eso no lo he visto. Ah, no es de Gossip. Ah, no lo he visto. He visto otros que han traído, que son un tacto, tienen un tacto muy bueno. De hecho... Muy cómodo. Este, en verdad, te lo digo realmente, me lo he probado y me está feísimo horroroso. Ah. Entonces, no sé si nada más que por ser de Gossip me merece la pena que me lo quede. Ah, sí, ya velo, que no lo he visto. Va en esta bolsita, ¿vale? Que te dice aquí, sleeping with stars, durmiendo con las estrellas. Ah, era Gossip Girl. Es que no lo había visto, qué raro. Gossip Girl, el pijama con la bolsita cuesta 25,99. Compré la talla S, pues nada, gris. Al tono sí me gusta. Sí, pero el resto, pues de pijama, feo. Pero este estilo está bien. Sí. Este estilo de pantalón. Hace muchas colaboraciones entre varios con Gossip Girl. Tenía muchas camisetas antes. Ah, de manga corta. Yo he visto de manga larga. Es de manga corta. Lo cual, pues es que no sé, porque pantalón largo con manga corta yo seguro que no es el estilo. Antes llevo manga larga con pantalón corto, pero bueno. La verdad es que me está decepcionando un poco. Y aquí están los de Gossip Girl, que es que, además, mira, Chuck, que es mi preferido, va con el peinado, con el primer peinado de antiguamente, que es que está el pobre Face. Me está decepcionando un poco la camiseta. A mí camisetas blancas, papijama, no. A mí camisetas blancas, papijama. Ya, pero lleva la foto, sí. Pero... La tetiquis. Vale, pues lo devuelvo. No quiero yo ser agua fiesta, pero es que los que he visto allí eran súper cómodos, con los súper gustosos, y cuando he visto este, pues no me... A ver, si yo me los compro de primal. Lo que pasa es que este me gustaba porque es el de Gossip Girl, pero me lo he probado y me está bastante feo. Toma niño, mételo aquí. Vengo. Me compré también unas horquillas, pero creo que no merece la pena que os las enseñen. Son horquillas gordas, de clip, que me las compro, voy a ponerme así los pelos cuando estoy hasta de vivir, con los flequillos, entonces me las engancho ahí y ya. Hay una pinza en Stradivarius, también de nácar así blanca. Sí, exacto. Pero no me las he comprado porque tengo dos de ver. Es que mis horquillas son de nácar, te las voy a enseñar luego. Pues son igual. Bueno, luego les enseño a vosotros por Instagram también si queréis verlas. No serán... Ah, vale. Vale, vale. Es que has visto las botas que se llevan ahora? Y me voy a comprar unas súper chulas. Como anchas, bastas, con... Sí, claro, pero se me engancha al tobillo, así son alto de tobillo, apretar. Con el ártico. Lo voy a apretar. Y lo último que os voy a enseñar son unas botas que mi mamá no ha visto, le dije que me las iba a comprar porque resulta eso, que me voy a Finlandia, que allí llueve, que va a hacer frío y me apetecía llevar algo caliente en los pies. Siempre me ha hecho ilusión a lo mejor un poco, no mucha, pero... Porque me parece... No, verdad, porque siempre pensaba que eran muy feas las uj estas, ¿no? Pero creo que es la mejor opción que tenía para llevarme allí. ¿Y qué pasa? Yo no es que las vea feas. Lo que pasa es que son tan bajas que las veo que no nos favorecen mucho. Ya. Pero a mí me gusta el estilo. Pero a mí no es que me favorezca. Yo ponerme muchas ni ponerme unas bajas. Me gustan las bajas del todo, sin nada. En marrón me parece guay, pero ¿qué pasa? Que ese tipo de botas no se pueden mojar porque como recalas, ¿no? Pues entonces digo, no me hagas estar lo que valen unas uj y que se me recalen de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que he visto casualmente... Perdón, perdón. No es que me estoy durmiendo, es que tengo una semana mala. Vi estas que no sabía que existían y entonces lo vi bastante claro. Ahora estoy con las dudas, pero bueno. A mí me encanta. Son estas que, si os dais cuenta, tienen el pelo de borrego dentro. A ver si las... No, no se las dan cuenta. Entonces tiene el pelo de borrego. Esto es de plástico, impermeable, o sea, es como gota de agua. Y se ve el borrego ahí por dentro como... Claro. Aplastado. Esto no es un color plano, es el borrego de dentro. Son transparentes. Y luego por aquí también lleva esto y bueno pues... Hombre, me parecen súper originales. Que sí, que tú quieres las originales. Es lo típico de esto de que una marca muy conocida por un modelo en concreto, claro. Y entonces entiendo que si no las has tenido nunca, pero como se te mojan esas, va incomodísima. O sea... No puede decir. Y estas pues, hombre, pues están muy chulas. Pero yo no sé puestas, yo no sé cómo queda esto, eh. No tienen número medio. Entonces la 38 me rozaba la punta y esta, pues mirad qué pedazo de piel. La veo grande, la veo grande. A ver, con un calcetín gordo también, pero... Tampoco muy gordo, eh, porque me va a asfixiar. A ver si se me va a cocer el pie. ¿Sabes de qué? Porque dejadlo en comentarios, ayudadme hermanita. Sí. A ver si vosotras y vosotros apostaríais por el modelo original o este es muy chulo. La verdad, yo no lo había visto nunca. A mí me ha gustado mucho. Estas también con el pelo dentro negro. Entonces tú la ves negra. A mí me gusta más beige que parece que... No sé, no me gusta tanto tan negro. Bueno. Pues ya está. Ah, que ya está. Ah, vale. Venga. Pues nada más. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya encantado, que hayáis conocido nuevas cositas que tenéis ahora en tienda. Pronto os traeremos más. Yo os traeré alguna más porque... La verdad es que no te van a enseñar. Pero porque está ahora mismo otro día aterrizando. Efectivamente. Pero me compraré alguna cosita que sabéis que me gusta. Yo sobre todo me tiro un poco por Bershka y os enseñaremos. Que muchas gracias por vernos. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.